Pedro fue llamado al ministerio a orillas del mar de Galilea y sirvió como discípulo de Jesús durante tres años y medio. Era enérgico, impetuoso y aparentemente valiente, aunque negó de forma contundente a Jesús en el momento que más lo necesitaba. Quebrantado, abatido y arrepentido, Jesús lo restituyó en el ministerio. La segunda vez que fue llamado al servicio fue de nuevo a orillas del mar de Galilea. Allí Jesús le preguntó, ¿me amas? A pesar de que tenía muchos talentos para el ministerio, este atributo de amor era el que lo calificaba para ser pastor y apacentar las ovejas. Pedro había aprendido que la pasión, la determinación y el celo son cualidades importantes en el ministerio, y él las tenía en abundancia, pero son superadas por el amor, el amor a Dios y el amor a los demás. Pedro quería que le vieran como el discípulo más ferviente. Incluso una vez en el jardín del Getsemaní, cortó la oreja de un hombre para proteger a Jesús. Pero la pasión sin freno no es una cualidad digna de un creyente. Pedro necesitaba un cambio en el corazón. Después de que el Espíritu Santo se derramara el día de Pentecostés, Pedro trabajó sin descanso para llegar a los judíos y a otros creyentes que venían a Jerusalén. Pedro tuvo una visión que le hizo comprender que nadie era vulgar o impuro y que el Evangelio debía llegar a todos. Aunque Pedro pasó la mayor parte de su tiempo dedicado a los judíos, se dio cuenta de que no había límites para el Evangelio y que debía ir a todas partes. En el Nuevo Testamento no encontramos mucho sobre los viajes de Pedro, pero sabemos que su ministerio terminó aquí en Roma. Fue arrestado y llevado a la sede del imperio. Se cree que Pedro fue encarcelado aquí, en la cárcel Mamertina. Debió ser aquí donde escribió sus epístolas, primera y segunda de Pedro, cartas que contienen consejos muy prácticos y oportunos para la iglesia cristiana. Allí habla de la necesidad de estar vigilantes, de proteger a la iglesia y de la escalera de las virtudes cristianas, paciencia, vida, afecto fraternal y amor. Pedro también anima a aquellos que experimentaban sufrimientos a que se regocijaran cuando tuvieran que sufrir por causa de Cristo. Eran consejos que estaba capacitado para dar y resulta aún más impactante al considerar cuál era su situación cuando los escribió. Pedro terminó su vida aquí, en Roma. La tradición cristiana primitiva relata que Pedro estuvo aquí en Roma durante la última fase de su ministerio y murió durante la persecución del emperador Nerón tras el gran incendio de Roma en el año 64 d.C. Se cree que Pedro estuvo aquí en Roma en el mismo tiempo que Pablo. Estos dos grandes misioneros habían pasado la mayor parte de sus vidas separados el uno del otro, pero juntos dieron testimonio de Jesús aquí, en esta gran metrópoli. Pedro era judío y extranjero, así que no gozaba de los mismos privilegios que Pablo, que era ciudadano romano, así que debió haber sufrido azotes o golpes muy fuertes y fue crucificado. Se cree que fue ejecutado en la colina del Vaticano. Mientras se preparaba para su muerte, sin duda recordaría el momento en el que había negado a Jesús antes de su crucifixión. Pedro había pasado de avergonzarse de Jesús a estar dispuesto a sufrir y morir por su causa. Al acercarse el momento de su ejecución, Pedro se sintió indigno de morir de la misma forma que Jesús y por eso suplicó a su verdugo que lo crucificaran cabeza abajo, petición que le fue concedida. Y así fue como murió el gran apóstol. A lo largo de su ministerio, Pedro nunca olvidó que necesitaba depender totalmente de Jesús. Su traición fue un recordatorio constante de su debilidad, fragilidad y pecado. La confianza que Jesús depositó en él al pedirle que apacentara sus ovejas es admirable e inmerecida. Ser colaborador de Jesús es un privilegio que ninguno de nosotros merece. recordemos que esa pasión, celo, coraje y determinación no tienen sentido si en nuestro corazón no hay un amor profundo por Jesús. Oremos como Pedro y pidamos a Jesús que haga nacer en nuestro corazón ese amor por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!